Buenos días. Hola. Ven, Vicky. Mira, estos son Tramón y Nicolás. Viven aquí conmigo. Hola. ¿Has dormido bien? Como un ceporro. ¿Vosotros también estudiáis? Sí. ¿Y vuestros padres? En Madrid. Ese café huele a gloria. Oye, me meo como un jodido botijo. ¿Dónde serían aquí? Mira, al fondo de la segunda puerta, a la izquierda. La puerta del fondo. Fijaos qué delante. Es muy mayor, ¿no? ¿Y a ti quién te ha dado permiso para fijarte? Habíamos quedado en que aquí no pueden entrar chicas. Pero bueno, ¿qué pasa? Estoy enamorado. ¿De dónde has salido? Del pai pai. Es modelo. Nosotros en el cine. Bueno, ya está bien. Estamos aquí para estudiar. Nada de chicas, nada de fiestas. Te has saltado las reglas, Alfonso. Esto no puede ser. Pero es que esto es importante. Se lo voy a decir a mis padres, que me he enamorado. Ahora mismo les escribo. ¿Y les vas a decir que es del pai pai? Les voy a decir que es... azafata. Vivi es como marqueses, ¿eh? Es alquilada. Entre los tres no nos sale mal. Los monitors. En 8 años te dejara de comer. En 13 años se entra. ¡ickenlas las capondes! En 15 años. En 15 años. Gracias por ver el video